Juntos la escena del crimen, ocultemos la prueba, olvidemos el lugar de los hechos, guardémonos el secreto, no me delates, yo nunca lo haría, a pesar de que nuestros corazones, apuñalados simultáneamente, ya no latan en sintonía. Él no lo haría, ya lo sé, es la trágica dicotomía entre la mente y el corazón. Él no lo haría, ya lo sé, pero esta guerra, tuya y mía, debe ganarla mi cabeza y no mi corazón. Debe la razón ordenar los desastres de mi pecho, todo mi desatino, los recuerdos imprecisos, las palabras y los hechos, tiene que rescatarme de tu escarpada espalda, anudando las cuerdas, asegurando los pernos, y sacarme de tu cama cimbreante sobre las fauces del averno. La tercera poesía, también voy a citar una frase de Sartre, con lo que hicieron con él. La poesía se llama La Autora. Yo soy autora de todo lo que sueñas, las palabras, si yo las digo, suenan hermosas. Yo soy autora y fabrico mundos, el pez es un pez, nada de espacio, porque en tu mano abierta busca refugio. Yo soy la autora, descubro y cubro, la caja de los truenos es mi trabajo, y digo aleluya y brotan rosas, enlazadas de espina que pronto olvido. Yo soy autora, mirad mis manos, con una escribo paz, luz de candelas alumbra sus perfiles, con otra escribo guerra, pero esto yo lo oculto. Yo soy autora de todo lo que hiero, en mi corazón hay tumbas, sé muy bien quién las habita. Yo soy autora de cantos de sirenas, y tan solo espero tu risa que redima, dispuesta estoy ya a tus conjuros. La siguiente poesía, bueno, se llama Manos. Hago referencia a un escritor que se llama Eduardo Padura, que le fascinan los pies, a mí me fascinan las manos. Entonces, en este poema, pues enlazo continuidad con identidad. Mis manos, las manos de mi hija. Manos, todo cuanto la vida te reclama, lo miras entre tus manos nuevas.